La verdad que esta interfaz de audio tiene las tres P's. Pequeña, potente y potatil. Quédate, porque hoy hablaremos de la Complete Audio 2. Yo soy Divales Biggs. La Complete Audio 2 es la hermana mediana de la última serie de interfaces de Native Instruments, siendo la Audio 1 la más pequeña y la Complete Audio 6 su hermana mayor. Su calidad de audio máxima es de 192 kHz y 24 bits, lo cual a mi opinión es más que suficiente para la mayoría de los usuarios en sus Home Studios. Cuenta con dos entradas Combo XLR Jack, lo cual se agradece, ambas con alimentación Phantom y control de ganancia individual. Monitorización directa, para lograr el balance perfecto entre la entrada y la reproducción de audio. Salida de audífonos de jack de un cuarto con control de ganancia individual. La interfaz se alimenta a través de un USB 2, lo que permite tanto conectarse al computador como recibir la alimentación necesaria para encender, lo que acompañado a su tamaño de 14 x 10 x 1.4 cm, la convierte en la interfaz más portátil que he probado. Algo a destacar sobre esta interfaz, y que debo confesar que es una de las cosas que me hicieron decidirme por ella, es que cuenta con un vúmetro en el que podemos medir visualmente y directo en la interfaz el nivel de entrada que estamos recibiendo. A la derecha del vúmetro, salta a la vista el gran knob de volumen con el que podemos controlar el volumen de salida de la interfaz. A pesar de su apariencia, la Complete Audio 2 está construida en plástico duro, pero que esto no te desanime, ya que su construcción es excelente y se siente resistente y de calidad premium. Nelith Instrument nos incluye una serie de programas y efectos junto con esta interfaz, entre los cuales se encuentran Ableton Live 10 Lite, una versión reducida pero 100% funcional de Ableton, de la cual te hablamos en el video que te dejo por aquí arriba. Machine Essential, el cual es un icónico software de beatmaking, su sintetizador insignia Monarch y efectos como Replica, Faces, Solis Boots Comp y el Complete Start, una versión reducida del famoso pack de Nelith Instruments Complete. En mis primeras impresiones con esta interfaz puedo decirte que es la mejor interfaz de audio que he tenido hasta ahora. Tiene muy poca latencia al grabar, casi imperceptible, y de presentarse algún problema con esto basta con usar la monitorización directa y problema resuelto. Si quieres que haga otro video haciendo un análisis más profundo de esta poderosa interfaz, déjame saber en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dejar tu me gusta si te ha gustado este video. Yo soy Dio Alex Biggs, pa!